El programa EcoBici que administra el gobierno del Distrito Federal anunció que ampliará su cobertura y oferta de bicicletas para trayectos cortos en la Ciudad de México. A finales de 2012, autoridades de la Ciudad de México esperan tener instaladas 275 estaciones y 4.000 bicicletas disponibles que permitan a 73.000 usuarios de este programa hacer alrededor de 30.000 viajes diarios. El programa EcoBici, lanzado por primera vez en febrero de 2010, cuenta con 1.114 bicicletas y 85 estaciones distribuidas por las principales avenidas de la Ciudad de México. Actualmente, este sistema de transporte cuenta con 31.000 usuarios en la Ciudad de México. Para Salvador Gil Nieva, un oficinista que utiliza bicicletas EcoBici para ir a trabajar todos los días, considera que este medio de transporte le ofrece la oportunidad de hacer ejercicio que de otra manera no podría hacer. Discutiblemente que el hecho de poder ya venir en la bicicleta, observar un poco el aspecto urbano y además el hecho de poder hacer el rato del ejercicio, llega uno un poco más despejado a la oficina sin tener la situación de estar pensando en todo el quehacer del día. Y creo que esto ha sido la mejor oportunidad para muchos de lograr hacer ejercicio cuando no tenemos mucha la oportunidad de hacerlo. La secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marta Delgado, destacó que el tránsito de la Ciudad de México es particularmente adecuado para el uso de bicicletas. La Ciudad de México es una ciudad que apostó por tener una movilidad en bicicleta debido al enorme tráfico vehicular que tenemos y también a que es una ciudad que tiene aptitudes para poder tener este tipo de movilidad. Es una ciudad que tiene un buen clima, que tiene zonas planas y que tiene una población que además tiene una cultura desde la infancia de uso de bicis, aunque ha ido disminuyendo el uso por esta invasión que tenemos de los automóviles. Los nuevos usuarios del programa Ecovici pagarán 400 pesos al año por una tarjeta de membresía que les permitirá un número ilimitado de viajes de media hora. El programa de expansión contempla instalar estaciones en áreas que incluyen el Centro Histórico de la Ciudad de México, la zona de Polanco y la Colonia Roma. Con imágenes de Reuters, El Economista TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!